¡Órale! ¡Muy interesante, ¿no? ¡Nuestras musas del espectáculo! ¡No, señor, señor, en casa! Aquí andamos, ¿y qué tal? Que ya Belinda es cosa del pasado para Lupillo Rivera. Como se lo contaba, eso dice. No, sí, pero qué bueno, porque Lupillo es cosa del pasado para Belinda. ¡Y hace mucho! El toro del corrido se ha dado una nueva oportunidad en el amor. Y así presentó a esta chica. Muchos dicen que se parece a Shakira, yo opino que sí. ¿A poco? A ver. El cantante Lupillo Rivera confesó a través de sus redes sociales que está contagiado de amor. Fue gracias a un video que subía en su cuenta de Instagram como el cantante presentó a su nueva conquista. En el gráfico que tiene una duración de tres minutos, el cantante demostró que una vez más ha vuelto a creer en el amor. Y en un tierno mensaje agradeció a Dios el haberle puesto a la mujer correcta en su camino, mientras no dejaban de darse, cariñitos. Hoy quiero compartir con ustedes que me encuentro feliz, contento, pleno y agradecido con Dios por poner en mi camino a una mujer como ella. Amor, gracias por lo que has hecho en mi durante ese tiempo, por tu sonrisa y por tus abrazos en los momentos que más lo necesito. Si es bella por fuera, por dentro es más. Con varios mensajes, el toro del corrido agradeció a sus fans el estar en momentos importantes de su vida. Y este, sin lugar a dudas, es uno de ellos. De inmediato, las comparaciones no se hicieron esperar, pues hubo fans quienes comentaron que se parece a Shakira. O incluso a Jenny Rivera, su querida hermana, que en paz descanse. No me besas ni abrazas y tu amor me da esperanza por la calma que refleja tu mirada. Soy Omar Argueta, siguen, salen, sol. Oigan, algo que está súper curioso, porque lo oí en una entrevista, que él ya va a producir sus propias notas para dar sus exclusivas en redes sociales. Entonces, esto lo hizo en una producción especial para darle exclusiva. Sí, es como Lupillo Rivera presenta a su nueva novia. Y esta chica se llama Giselle, tiene 25 años también, está como de moda las de 25, con los de 50 o más. Sí, ¿no? 50 y 20 ya. Sí, y luego, fíjense, otra cosa bien chistosa, le preguntan, oye, ¿cómo fue que te atreviste a tatuarte a Belinda? Dice, mira, ¿a poco si a ti anduvieras con Luis Miguel y te pide un tatuaje, no lo harías? ¡Igual yo! El de la cara de Luis Miguel, no, muchas gracias. No, muchas gracias, dice. Oye, lo bueno es que tiene ojo clarito también, entonces, mira, yo estoy viéndola nada más de perfil. No la he visto como muy de frente, pero aquí ya le sacamos parecido a Miley Cyrus. Le sacamos parecido a Ceci Gutiérrez, la conductora de Monterrey, ¿no? Que todos conocen. Este, bueno, pues, a Shakira. Ahí hasta Jenny, en la nota, que tiene un aire a Jenny también. Hasta Jenny Rivera, claro. Mira, ella se dedica a hacer lo de las cejas, el microblading. Entonces, bueno, pues, ¿quién sabe si sea verdad? Porque tanta producción para decir que tienes novia me parece raro. Tal vez era como para no quedarse atrás con Cristian Lodal. Porque yo digo que caballeros como el señor Lupillo Rivera, como que no se dan por vencidos cuando quieren una mujer. Y como no se le hizo bien con Belinda, ha de haber dicho... Sí se le hizo, pero poco rato. Exacto, o sea, no fue... No oficial. No fue permanente. No. Ni oficial. Ni oficial. Pero él dice que él quedó como rayadísimo de haber tenido entre sus brazos a Belinda. Bueno, pues ahí está la nueva novia. No, 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 no.